El presidente del Cabildo de Gran Canaria, don José Miguel Bravo de Laguna, acompañado de sus consejeros del Cabildo, ha hecho esta mañana balance de su primer año de gestión, donde han repasado las actuaciones del organismo que preside en materia de política económica y social, empleo, vivienda, agricultura y medio ambiente, entre otras, reflejando su satisfacción por la labor realizada durante este tiempo. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que hemos convocado para hacer un balance del primer año de mandato de la actual Corporación del Cabildo de Gran Canaria. Yo quiero decir que el balance que creo que podemos ofrecer a los ciudadanos gran canarios en este primer año de mandato es un balance de esfuerzo, de trabajo y de intento de conseguir cumplir, dentro del primer año, naturalmente tenemos cuatro años de gobierno del Cabildo, cumplir los objetivos políticos que nos trazamos cuando iniciamos esta andadura. Yo les digo a mis compañeros, cuando tenemos reuniones de grupo de gobierno, bueno, el Cabildo es, digamos, la nave, nosotros somos la tripulación en este momento que nos corresponde encaminarla al rumbo que queremos hacerlo y lógicamente tenemos que ir coordinados, es también como una orquesta que tiene una partitura y la partitura de la que nosotros partimos, lógicamente, es nuestro programa de gobierno. Porque en muchas ocasiones, y yo ya que tengo años de experiencia política, sé que a veces se hacen los programas, se hacen los proyectos y luego el día a día te va comiendo y parece que eso queda aparcado y a los cuatro años vuelves a rescatar esos proyectos y programas y pues no, hay que hacer un seguimiento, nosotros mismos lo hacemos. Hemos tenido recientemente una reunión de grupo muy intensa respecto a eso, a seguir las pautas de nuestro programa, de nuestro compromiso electoral, un compromiso que está entre las dos fuerzas políticas que aquí se sientan, el CCN y el Partido Popular, y que constituye nuestra auténtica hoja de ruta para saber si estamos o no cumpliendo con nuestros conciudadanos los compromisos que contrajimos. Sabiendo también, y ustedes también compartirán conmigo esa reflexión, que no estamos precisamente en el año más fácil para realizar una labor política más intensa, por razones lógicamente de recorte y ajuste presupuestario que sin duda condiciona la labor de todas las administraciones públicas. Yo creo sinceramente que en este año nosotros nos hemos trazado ese objetivo fundamental que yo les he indicado en algunas ocasiones y que me parece que es la clave de toda nuestra acción política, que es recuperar el papel del Cabildo como gobierno de la isla, para que a su vez Gran Canaria recupere el lugar que le corresponde en el conjunto de la comunidad autónoma y en el conjunto de España. Por tanto, eso es el objetivo que nos hemos trazado y que creo que estamos consiguiendo, en buena parte, naturalmente, no quiero hacer un balance de tipo triunfalista ni de autosuficiencia, nada más lejos de lo que nosotros pretendemos. No queremos hacer un balance triunfalista porque tampoco estamos para eso y también hemos cometido, como es natural, fallos o deficiencias en nuestra acción política, pero creo sinceramente que nos hemos trazado ese papel de defensa de la isla, de la isla de Gran Canaria. Nadie como el Cabildo creo que lo pueda hacer en mejores condiciones y, por tanto, es imprescindible que el Cabildo sea fuerte. Y para que el Cabildo sea fuerte, necesita en primer lugar la estabilidad política. Por eso yo quiero resaltar en este momento lo que ha supuesto frente a algunos agoreros que se lanzaron rápidamente, por razón puramente matemática, a prever unas mociones de censura, una inestabilidad en la corporación insular, puesto que el Partido Popular solo tenía 14 consejeros de los 29 que constituyen la corporación. El pacto que suscribimos inicialmente con Coalición Canaria y CCN y luego expresamente con el CCN, ha dado la estabilidad política necesaria e imprescindible para que tengamos un Cabildo estable por los cuatro años de mandato. Un segundo tema que, en mi opinión, era muy importante y, desde luego, lo señalizamos desde el principio y lo hemos plasmado en este año, es el tema de las relaciones institucionales con los ayuntamientos de la isla. Nosotros somos el gobierno de la isla y la isla, a su vez, está configurada con 21 gobiernos municipales, 21 gobiernos insulares, estos locales, con los que era imprescindible mantener una buena relación y recuperar determinadas señas de relación. Por eso, en este año, yo he tenido tres reuniones con los 21 alcaldes de la isla, aparte de muchas reuniones bilaterales. En el balance de actuaciones puedo decir que he tenido, como presidente del Cabildo, entre los meses que gobernamos en el 2011, es decir, a partir del 20 de junio, y hasta ahora, 40 visitas oficiales a municipios, son 21 municipios, eso significa más de uno de promedio, en todo caso los he visitado todos, en muchas ocasiones, en dos y tres ocasiones, con carácter oficial, es decir, porque me parece que es imprescindible recuperar ese clima de diálogo, de entendimiento y de conocimiento directo de la realidad municipal por parte de la corporación. Yo he señalado las que yo he tenido, sería incontable, innumerable, las que han tenido los consejeros del Cabildo de Gran Canaria, que se han movido a lo largo de toda la geografía insular de manera incansable, como así te acreditan cuando vas a los municipios y te dicen, estamos asombrados porque por aquí vienen con gran frecuencia los vicepresidentes, el consejero de Obras Públicas, el de Cultura, el de Deporte, el de Medio Ambiente, etcétera, todos, en definitiva, en sus distintas áreas de competencia. Ahí, por tanto, eso es muy importante. Y no solamente se trata de buenas relaciones y darnos la mano, sino hechos concretos. Hemos recuperado el plan de cooperación municipal que se está ejecutando, hemos establecido un plan de medianías que se está ejecutando, hemos establecido un plan, el antiguo plan de embellecimiento con acciones concretas fundamentalmente en Telde y en el norte de la isla, hemos garantizado a los municipios que sufragaremos las insuficiencias presupuestarias que derivan de los recortes del Estado en el plan insular de obras y servicios. Por tanto, acciones municipales concretas, aparte de otras muchas que podría mencionar, pero si hago una relación exhaustiva de las cosas, pues más que un balance sería el Código de Ammuraví. En tercer lugar, la comunicación con los ciudadanos. Esto es muy importante también y creo que, sinceramente, ustedes son testigos de que nosotros hemos practicado una política de transparencia y comunicación con los ciudadanos, fundamentalmente a través de los medios de comunicación. en ese balance que yo personalmente les transmito, yo he dado en el año 2011 nueve ruedas de prensa y en lo que va de 2012, catorce ruedas de prensa. Y aparte de eso, entrevistas a medios de comunicación, 28 en los seis meses del 2011 y llevo 25 ya en lo que transcurre de 2012. Por tanto, más de 53 entrevistas con medios de comunicación y más de 23 ruedas de prensa más colectivas. La comunicación con los ciudadanos, por tanto, es imprescindible y además es una obligación que tenemos de transmitir, de ser muy transparentes y transmitir a los ciudadanos la realidad del cabildo. A veces esa realidad no es la que desearíamos transmitir, a veces hablamos de recortes, a veces hablamos de reajustes, pero es lo que en estos momentos se impone, en todo momento, pero más en estos de dificultad económica. En definitiva, damos la cara ante los ciudadanos de Gran Canaria. El siguiente aspecto que yo quiero resaltar es el de la estabilidad presupuestaria. Ahí la labor que se ha realizado por la vicepresidenta segunda desde la Consejería de Economía y Hacienda es extraordinaria y yo quiero resaltarlo porque hemos conseguido algo que era imprescindible y que no teníamos conseguido, que era un plan de estabilidad financiera. El cabildo no es que tuviese unos apuros económicos, entiéndasenos bien, pero había una inestabilidad presupuestaria en sus cuentas en torno a 129 millones de euros. Esa inestabilidad presupuestaria, los temas de remanentes que se arrastraban de unos años para otros, la falta de ejecución suficiente, por tanto, en los presupuestos, eso lo hemos corregido. Hemos presentado un plan de estabilidad presupuestaria que el Ministerio de Hacienda ha aprobado y que nos permite, por tanto, tener un futuro razonable, realista, pero razonable. Y una de las consecuencias, por ejemplo, es que no hemos tenido que presentar plan de ajuste, a diferencia de la mayor parte de las corporaciones locales que desgraciadamente, u otros cabildos, que desgraciadamente para ellos han tenido que presentar plan de ajuste, es decir, que tenían facturas pendientes de ejercicios anteriores sin pagar y han tenido que acudir a créditos ICO. Las cuentas del cabildo en ese sentido son ejemplares y así lo ha reconocido la propia Secretaría de Estado de Hacienda porque lo son. Tenemos una estabilidad presupuestaria, por tanto, una nivelación de nuestro presupuesto, una liquidez razonable, lejos de las etapas en que el cabildo tenía cientos de millones en las cuentas bancarias, ¿cierto? Pero es que nuestro objetivo no es acumular dinero ni realizar ahorro financiero. Nuestro objetivo es gastar, ejecutar en plazo razonable el dinero que los ciudadanos ponen a nuestra disposición a través de los impuestos y a través del sistema de financiación del propio cabildo. Y en ese sentido, por tanto, nosotros estamos absolutamente tranquilos teniendo, eso sí, un marco de austeridad muy claro. Les voy a dar un dato porque yo creo que los datos son muy importantes. Iré a lo largo de la exposición dando algunos datos, lógicamente no todos los que tengo aquí acumulados, pero por darles un dato. Ya les hemos señalado en varias ocasiones que en nuestros presupuestos en los capítulos 1 y 2 hemos realizado una reducción del gasto en relación con el ejercicio anterior en torno a 4 millones de euros. Pero por darles otro dato más concreto y más, si quieren ustedes, más a pie de calle. Telefonía. Telefonía fija y móvil. El cabildo tiene un presupuesto lógicamente costoso, son 3.000 personas en número redondo las que dependen de una u otra manera del cabildo, funcionarios, personal laboral, etcétera, por tanto hay un gasto que está en torno al millón de euros al año. Pues bien, en los 10 primeros meses de nuestro mandato, son los datos que tengo en este momento porque la facturación de los dos últimos meses no nos ha llegado, en los 10 meses de nuestro mandato hemos ahorrado 104.919 euros de esa factura. Es decir, un 10% significa un esfuerzo importante en un capítulo que naturalmente no es suficiente y no nos vamos a conformar con ello, pero se lo transmitimos para que se vea que tratamos de aplicar políticas de rigor y de austeridad efectivas. La preocupación social. El tema social es fundamental, no hace falta insistir demasiado en ello. El tema social, nuestro presupuesto más cuantioso en términos económicos, dentro del presupuesto del cabildo, es la política social, y ahí hemos realizado un gran esfuerzo que yo generalizo no solo en aspectos sociales, sino también en otros aspectos. Y es que el cabildo de alguna manera se ha convertido, mientras podamos, en el paraguas de las insuficiencias o los recortes de otras administraciones. Ahí hemos tenido un incremento, por ejemplo, en políticas de mayores o de menores atendidos en los centros de cabildo, a pesar de recortes que vienen fundamentalmente en el gobierno de Canarias en esas políticas. Hemos realizado el convenio de violencia de género con dificultades de última hora, pero a veces se nos ha criticado que nos retrasábamos extraordinariamente. Bueno, pues este año lo hemos firmado, un mes antes de lo que se firmó, por ejemplo, el año pasado. Hemos tenido encuentros con las ONG, hemos mantenido el esfuerzo en políticas de ayudas y de subvenciones, hemos reformado, mejorado los centros de atención en todo lo posible, y por tanto eso es muy importante. Y dentro de esa política social, aunque no es exactamente la misma consejería, yo quiero resaltar las políticas de igualdad y de juventud a través de la Consejería de Juventud y de Igualdad. Por ejemplo, por poner otro dato, en becas nosotros hemos incrementado un 26% el importe de las becas a estudiantes. En un contexto presupuestario como el que tenemos, eso significa una acción muy importante, sin perjuicio de otras muchas acciones que se realizan desde esa consejería, por ejemplo, para incentivar las actuaciones con juventud, como todos los incentivos de Jubecam. En política económica, que dirige entre la Consejería de Economía y Hacienda y también la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, la SPEC, que preside el vicepresidente primero, la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, realiza una actuación tendente a unificar las acciones de carácter empresarial, la emprendeduría en Gran Canaria. El tema de Infecar también ha necesitado una ordenación muy ajustada para reducir sus gastos y reordenarlo desde el punto de vista orgánico y no hace falta resaltar acciones muy concretas que se han realizado desde la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, como es el tema de artesanía, como es el tema de moda cálida, como es el Good Night Triana, como son el fomento de las zonas comerciales abiertas, en una serie de acciones que, lógicamente, si especificáramos una por una, pues no terminaríamos. En medio ambiente. Medio ambiente es un área muy sensible para todos y, sin duda, ahí se ha hecho también una política muy importante. Estamos, como ustedes saben, en la fase de inicio de las obras de la remodelación de los vertederos insulares, una de las asignaturas pendientes en esta isla, uno de los temas más problemáticos que tenemos, sin duda, en la isla y que hemos abordado y que, por razones de los recursos contenciosos planteados hasta ahora, no se han podido todavía iniciar exactamente las obras, pero todo el esfuerzo que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente y el Cabildo en su conjunto, la mesa de contratación, etc., pues van dirigidas a que esto se ponga en marcha lo antes posible. Pero desde la Consejería de Medio Ambiente se han realizado otras muchas cosas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha, después de años de estar paralizado, el Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera y eso es muy importante porque no hemos sacado la rentabilidad suficiente en materia medioambiental y en materia también de promoción de la propia isla de lo que significa la Declaración de Reserva de la Biosfera que, como ustedes saben, abarca el 42% de la superficie de esta isla. ¿Qué decir del esfuerzo que desde esa consejería se ha hecho para mejorar todo el tema del jardín botánico, tan importante para nosotros, para los Gran Canarios, o acciones concretas que han tenido una gran repercusión incluso a nivel internacional, como el tema de Félix Fimbeiner y el Plan for the Planet con ese programa de generación. Por darles un dato concreto también, en esta consejería, aunque el esfuerzo tenemos que incrementarlo, ya se han repoblado cerca de 70 hectáreas entre frutales y otras especies en la isla y es un esfuerzo en que nosotros nos hemos marcado un objetivo que tendremos que cumplir y que queremos cumplir de repoblar al menos 500 hectáreas durante estos cuatro años de mandato. En materia de cultura, en materia de cultura el balance es extraordinariamente positivo. Nosotros hemos dicho desde el primer momento y lo hemos cumplido en nuestro presupuesto que la cultura no iba a pagar los platos rotos de la crisis económica y lo hemos cumplido. Y quizás somos de las pocas administraciones que ha cumplido ese objetivo porque la mayor parte, no digamos el gobierno de Canarias con un recorte brutal en sus políticas culturales, han recortado de manera muy drástica y nosotros hemos mantenido el esfuerzo. Y ahí está plasmado en las actuaciones de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en el tema de la red de museos insulares, las actuaciones que han habido en la Casa Museo Pérez Galdó, hemos dado el impulso definitivo a las obras realizadas para las fundaciones Negrín y Alfredo Krauss, estamos en definitiva con un impulso muy importante en patrimonio arqueológico. Hace muy pocos días lo hemos puesto de relieve y ha salido también a nivel nacional muy interesante todo lo que ha sido la inversión, la aportación del Cabildo en materia de patrimonio cultural. Ahí también lógicamente intervienen otras consejerías del gobierno insular como es la Consejería de Patrimonio. Hemos adquirido algunas de las cuevas que han supuesto verdaderos hallazgos arqueológicos muy interesantes y los expertos nos dicen además que la riqueza arqueológica de esta naturaleza, de los habitantes prehispánicos aquí en la isla de Gran Canaria es la más importante del archipiélago y lo vamos a tener que poner en valor para que no solo nuestra población lo aprecie y lo valore, sino también los que nos visitan. Los conciertos de la Orquesta Filarmónica, el haber grabado con Doce, Gromofón, etc., demuestran la pujanza de nuestra actividad cultural. La oferta cultural en Gran Canaria creo que es la mejor del archipiélago y ahí el Cabildo tiene un papel muy importante y va a seguir en la medida de lo posible manteniendo ese esfuerzo, pero desde luego en nuestro balance del primer año este es un tema ciertamente que queremos resaltar. En política deportiva, no hace falta decirles que el deporte también constituye un área de información, de comunicación y de preocupación social fundamental en nuestra sociedad. Por ejemplo, el tema del pabellón multiuso, nosotros lo encontramos, el concurso realizado y la adjudicación hecha, pero con unos problemas jurídicos que nos impedían el ponerlo en marcha, lo hemos puesto en marcha. En segundo lugar, nos encontramos con petición de reducción del gobierno de Canarias que atendimos porque nos convencieron de que les hacía falta para otros fines y que desplazaban esa financiación, no es que renunciáramos a esa financiación al año próximo, como espero que cumplan con sus compromisos, y nos encontramos también con un recorte de los presupuestos generales del Estado de 5 millones de euros. Eso significa que para cumplir las previsiones de ejecución del pabellón multiuso de este año, necesitaremos 7 millones y medio de euros adicionales que el Cabildo está dispuesto a buscar, a prefinanciar, porque creemos que esa es una obra muy importante para Gran Canaria. Tenemos un compromiso de ser una de las 6 sedes españolas del Campeonato del Mundo de Baloncesto de 2014 y lo vamos a hacer, y eso tiene un plazo además inaplazable, es decir, que eso o lo tenemos para el 2014 o no lo podremos celebrar aquí. Y lo vamos a hacer a pesar de todas las dificultades y lo estamos haciendo. Pero naturalmente el esfuerzo en materia deportiva no acaba ahí, al contrario, yo quiero resaltar, por ejemplo, que el Cabildo de Gran Canaria durante este año de mandato ha aportado más de un millón de euros al fútbol base y a los demás deportes de base, a los deportes autóctonos. Hemos mantenido y conservado, a pesar de la disminución de esponsorización privada y sobre todo de la falta de compromiso del gobierno de Canarias, el Rally Islas Canarias, que nos parece también un acontecimiento deportivo de primera magnitud con repercusiones internacionales, y el Cabildo, una vez más, en esto que yo llamo sombrilla y paraguas de otras administraciones que disminuyen sus aportaciones, luego hablaré un poco sobre el tema este del insularismo y la defensa de Gran Canaria y en qué sentido lo vamos a seguir manteniendo. No hace falta también resaltar que han sido importantes desde el punto de vista deportivo, pero no solo deportivo, sino en esa combinación que nosotros queremos hacer de la isla, deporte, turismo, cultura, gastronomía, agricultura, recursos naturales, medioambiente, en ese contexto lo que ha significado la renovación del contrato con David Silva o el contrato que hemos celebrado esta vez por primera vez con Enamed, como deportista muy significativo y que sin duda nos ayuda también no solo para promover la práctica del deporte y hacer política social, sino también como promoción turística. En turismo, obviamente, es un área fundamental para nosotros, porque es la actividad económica esencial de nuestra isla, de la que dependen muchos sectores y por tanto ahí el esfuerzo que hace el Cabildo, que ha hecho ya este año, es extraordinario. Lo hemos hecho en materia de promoción, lo hemos hecho estando en las ferias más importantes y a veces con señalización propia como isla de Gran Canaria, porque nos era imprescindible para recuperar una imagen de Gran Canaria, como ha ocurrido con Fitur. Lo hemos hecho aprobando el plan estratégico de turismo con aportación e incorporación de los sectores privados, muy importante. No trataba de imponer o de plantear desde la administración con aires de superioridad un plan de promoción turística, sino justamente incorporar a los sectores privados que al final son los que arriesgan el capital, los que tienen que promover e invertir en un área en la que nosotros lo que queremos hacer es naturalmente de cobertura administrativa para esta iniciativa que es tan importante. Hemos mantenido el consorcio de rehabilitación del sur afectado por una fecha de caducidad que tenía el consorcio desde sus inicios que finalizaba el 31 de diciembre de 2011. Hemos negociado con las distintas administraciones que forman parte del consorcio, es decir, Tura España, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirejana y el propio Cabildo, el mantenimiento del consorcio a efecto de la ejecución de las obras todavía no terminadas y el consorcio, por tanto, ha prolongado su vigencia hasta 31 de diciembre de 2013 para poder culminar esas obras. Hemos hecho muchas cosas en turismo. Un dato concreto, hemos actuado, hemos tenido 129 intervenciones de la Consejería de Turismo y de la de Medio Ambiente en 24 paradores de nuestra isla, que estaban muchos de ellos abandonados, deteriorados, etcétera, etcétera, y ahí hemos realizado una actuación todavía incompleta. Insisto, yo no estoy aquí haciendo un balance, ni es el balance definitivo de nuestra labor de gobierno, ni es un balance que sea ya el punto final, sino que estamos trazando lo que es la trayectoria de nuestra actuación. En materia de obras públicas, el esfuerzo del Cabildo ha sido muy importante. En el conjunto, como ustedes recuerdan, de nuestro presupuesto del 2012, tenemos 110 millones de euros de inversión pública. Gran parte, no toda, pero gran parte en esa Consejería de Obras Públicas. La Consejería de Obras Públicas, solamente en materia de carreteras, tanto mantenimiento de las carreteras, los 1.600, 1.700 kilómetros que tiene la red insular de carreteras, como en obra nueva, tenemos aproximadamente 45 millones que afortunadamente ya están adjudicados o de inminente adjudicación, más del 90% de ese presupuesto, porque eso es muy importante a los efectos de ejecutar nuestro presupuesto correctamente. En este momento se están realizando casi 50 kilómetros de obra nueva de distintas carreteras y el mantenimiento de las carreteras de la red insular. Aparte, una acción específica que hemos resaltado en este año, y que además yo quiero resaltar no solo como elemento de solidaridad, sino como respuesta rápida de la Administración ante un tema muy delicado, la carretera de la aldea. La vieja carretera de la aldea, teníamos un informe jurídico en el mes de octubre, noviembre del año pasado, que nos obligaba prácticamente a cerrar esa carretera, porque los riesgos de caída de piedra sobre la vieja carretera eran tan grandes que podríamos contraer incluso responsabilidades penales si se producía un accidente, con daños a las personas o las cosas. Entonces, ante la posibilidad de tener que cerrar esa carretera y por tanto cercenar una de las vías de comunicación que tiene la aldea, que sería condenada a comunicarse solamente por el sur, en espera de que la nueva carretera se realice, que tardará años todavía, el cabildo de Gran Canaria con una enorme celeridad. Primero, combino con el gobierno de Canarias el realizar una actuación conjunta, o mejor dicho, más que conjunta, coordinada, porque nosotros hacíamos unos 4 kilómetros, 5 kilómetros de la carretera con un mallado para evitar esos desprendimientos y el gobierno de Canarias realizaba otra actuación que no ha iniciado todavía, esperemos que lo hagan, pero nosotros sí hemos iniciado la nuestra. Nosotros ya tenemos ese mallado adjudicado y en ejecución y prácticamente terminado, lo cual, insisto, en los plazos que estamos hablando, es ciertamente digno de mención. En materia de política territorial, el cabildo de Gran Canaria ha realizado un extraordinario esfuerzo por seguir impulsando la planificación en nuestra isla. Hemos concluido tres planes territoriales, el PT-OTI, el PTP-8 y el plan de golf, concluido definitivamente a expensas únicamente de que el gobierno de Canarias lo publique tras unas pequeñas correcciones técnicas que hemos realizado. Pero tenemos otros planes en marcha, en fases distintas, de avance o de aprobaciones iniciales. En total, unos 12 planes territoriales, aparte de los estudios que se están realizando de la Consejería para la adaptación del plan insular del PIO a la normativa autonómica. Ahí no termina lo que hace política territorial, esto es muy importante, desde luego, para la seguridad jurídica y el planeamiento de nuestra isla. Y yo quiero resaltar dentro de la Consejería de Política Territorial el impulso que se ha dado con exposición, con traída de expertos de carácter internacional, etc., sobre el tema del parque aeroportuario que queremos impulsar desde la isla de Gran Canaria porque nos parece muy importante que haya un parque aeroportuario cerca de nuestro aeropuerto. En nuestro gobierno, la política de transporte también ha tenido una prioridad importante. Hemos conseguido algo que parecía muy difícil y que lo era, que era firmar por fin el contrato programa. Cuando se nos dice, bueno, esto es... Yo he oído en algún momento, no, este gobierno ha pasado sin pena ni gloria. Desde luego, algunas penas sí teníamos. Por ejemplo, una pena era que no se había firmado el contrato programa 2008-2012. Y lo hemos firmado en el 2012. ¿Qué pasó en el 2008, en el 2009, en el 2010 y la mitad del 2011 que no estábamos nosotros? Pues pasaba una cosa que nosotros hemos conseguido, que es poner de acuerdo a las operadoras. Difícil, ¿eh? No crean que eso es fácil. No es fácil poner de acuerdo a guaguas municipales con Global y otras operadoras para repartir 113 millones de euros, que es el contrato programa de esos cinco años. Subvencionando, por tanto, algo que es fundamental para nosotros, el transporte regular por carretera, de tal manera que los ciudadanos puedan moverse de un sitio a otro de manera subvencionada, como sabemos, porque la subvención abarca más del 50% del coste del servicio. Pero poner de acuerdo a las operadoras y firmar el contrato programa, sin duda, mérito del Cabildo de Gran Canaria y de manera singular de la consejera de Transporte, que ha coordinado muy bien el diálogo y el entendimiento entre las distintas administraciones y las distintas operadoras. Pero, naturalmente, esta consejería de transporte y vivienda no se limita solamente al tema de transporte regular. Estamos, por ejemplo, para darles otro dato, actuando en este momento, bueno, nuestra intención a lo largo del mandato es la renovación de 331 de las 900 marquesinas que existen en la isla. Las marquesinas, ya saben ustedes, han sido objeto de mucha polémica, los modelos se deterioran, hay actos de salvajismo, de gamberrismo que los deterioran. Estamos actuando en este momento, el plan de marquesinas que tiene trazado la consejería indica que vamos a renovar y a mejorar más de un tercio a lo largo del mandato, pero en este momento se está actuando en no menos de 60, 70 actuaciones de marquesinas en nuestra isla. En el tema del tren, mantenemos la hoja de ruta que nos habíamos trazado. Hemos dicho siempre, preparemos la isla para tenerla desde el punto de vista de planeamiento y de territorio adecuada a lo que puede venir y hagamos los proyectos adecuados a un trazado de tren que ya veremos si se realiza o no, porque es una inversión multimillonaria. Desde luego, las administraciones públicas, tanto españolas como europeas, no creo que estén en condiciones en este momento de financiarlo, pero ya veremos si hay una inversión que pueda venir para eso. Pero en todo caso, la tarea está realizada, los trazados están hechos, el planeamiento está aprobado, falta alguna corrección en algún proyecto en concreto, en algún tramo en concreto, pero estamos haciendo los deberes. Y tenemos también el compromiso del Estado de mantener la financiación que inicialmente estaba prevista de la que nos faltan 8 millones de euros, 3 millones para este año y 5 millones para el año próximo. Y por tanto, ahí podemos estar también tranquilos y decirle a los ciudadanos que hemos cumplido con nuestros deberes en relación con el tema del tren. Y en vivienda, que ustedes saben que era del gobierno anterior, yo me voy a referir poco al gobierno anterior, porque aquí no se trata de mirar al pasado, sino de mirar para el futuro. Y estamos haciendo balance de nuestra actuación, no de lo que hicieron los demás. Pero vamos, es que esto es que cantaba tanto que no me resisto a decirlo. El programa del gobierno anterior decía que se iban a construir por el Cabildo 10.000 viviendas. 10.000 viviendas. ¿Y qué se han hecho? Pues ni se terminaron. Pero no llegaba al centenar entre unas y otras. La mayor parte en Galdas, curiosidad, ¿verdad? ¿Qué cosa más rara cuando nos acusan a lo mejor de sectarismo a nosotros y de favorecer a los nuestros, etcétera? Bueno, pues el consejero anterior era de Galdas, pues hizo las viviendas en Galdas. Y 20 en la aldea, que están iniciadas. Y eso es lo que hay. Pero nosotros, que no prometemos ni 10.000, ni 1.000, ni 500, lo que decimos es que la política en este momento que hay que hacer, y más con el parque de viviendas que hay en el sector privado sin vender, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es una política adecuada de rehabilitación y renovación de las viviendas, del parque de viviendas de la isla. Tenemos un presupuesto en torno a 2 millones y algo de euros, casi 3 millones de euros, para esa política de renovación. Y lo vamos a hacer y lo estamos ya ejecutando. En la agricultura, también quiero resaltar, porque es de justicia, la labor que está haciendo José Miguel Álamo en la Consejería de Agricultura. Bueno, si yo no menciono a alguno de los consejeros, no crean que es que les pongo suspenso, al contrario. Pero yo quiero en cada área resaltar que el trabajo de todo el equipo es extraordinario. En el tema de agricultura, por ejemplo, por darles algunas cifras de cosas que ya se han realizado. Hemos gastado 1.700.000 euros en acciones de mejora de acceso a explotaciones agrícolas, 16 acciones de mejora de acceso que lógicamente favorecen la producción agrícola. 1.400.000 euros en la red de mejora de distribución de agua para fines agrícolas. Más de 300.000 euros tenemos consignados de ayuda directa a los ayuntamientos para ayudas al sector primario. Hemos realizado subvenciones para plantar más de 12.000 árboles frutales en la isla en lo que llevamos de mandato. Esto por darles algunos ejemplos. No hace falta decirles celebración de múltiples encuentros, ferias, promoción de nuestros productos naturales, desde queso, la miel, el vino que intentamos reforzar, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí en agricultura, en ganadería, en pesca, estamos haciendo el esfuerzo que exige el favorecer o intentar impulsar un sector primario muy necesitado de ayuda y al mismo tiempo que es una necesidad desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista medioambiental y social. En materia de empleo, es verdad, alguien nos puede decir, hombre, ha aumentado el desempleo en Gran Canaria, a pesar de todo esto que se dice del Cabildo, y es cierto, y es una de nuestras penas en este sentido, que no, a pesar del esfuerzo que hace el Cabildo, no hayamos podido compensar con ese esfuerzo del Cabildo lo que es la crisis económica, el paro ha aumentado. Y también es cierto que desde la Consejería de Empleo del Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, sentimos que la reducción drástica de las subvenciones por parte del Gobierno de Canaria van a afectar a las políticas activas de empleo. Porque, les quiero dar un dato, el año pasado el Gobierno de Canaria transfirió al Cabildo en torno a 8 millones de euros para políticas activas de empleo, y este año creo que estamos en cero euros, cero euros. Parece que la última distribución que hace la consejera, tan discutida por otra parte del Gobierno de Canaria, en materia de empleo, asigna determinados planes de formación, talleres, etc., a algunos municipios de la isla, pero parece ser que a los Cabildos en su conjunto, y en este caso no solo al Cabildo de Gran Canaria, nos da cero patatero o cero zapatero, como el que quiera. Bueno, yo solamente quiero también resaltar algunas cosas que hemos hecho, que ya no son estrictamente sectoriales, pero sí conforman un plan muy importante de austeridad y de reducción de la maraña administrativa. Desde la Consejería de Presidencia del Cabildo, o sea, ha realizado acciones muy importantes para favorecer la actividad económica, por ejemplo, la modificación del límite para subcontratar del 30 al 60%. Eso alguien podría decir, bueno, eso no tiene mayor importancia. Pues tiene una gran importancia, porque si antes el límite que teníamos para que se pudieran subcontratar obras o servicios contratados por el Cabildo era al 30% y ahora se ha elevado al 60%, eso produce una mayor facilidad para que se produzcan una actividad económica indudable, que creemos que está dando también sus resultados. 300.000 para Gran Canaria, creo que tenemos el legítimo derecho a protestar. Y lo hacemos, y lo vamos a seguir haciendo. El que quiera, pues, estar de acuerdo bien, y si no, yo respetaré la discrepancia, por supuesto, pero en ese tema me parece que debemos de seguir siendo el Cabildo de Gran Canaria, el baluarte y la defensa de Gran Canaria, porque además si no nos defiende el Cabildo me parece que con más eficacia no nos puede defender nadie. Para eso estamos, además, somos el Gobierno de la isla y queremos una comunidad autónoma equilibrada y razonable, pero no que se nos postergue. En unos días, de todas maneras, también estaré en condiciones de presentar un cuadro que me parece muy significativo sobre los altos cargos de la comunidad autónoma, sobre todo en materia económica, y cómo está eso distribuido territorialmente para que se vea, en fin, que por lo visto aquí es que no hay gente que sepa leer y escribir en Gran Canaria. Bien, pues, esto es un poco el resumen, el balance de lo que nosotros queremos plantear y, naturalmente, ahora a mí mismo o a los vicepresidentes o a los consejeros que están aquí, si ustedes quieren formular alguna pregunta o cuestión, intentaremos contestarles y, en todo caso, yo quiero concluir esta rueda de prensa agradeciendo también a los medios de comunicación, porque yo he hecho el balance de las actuaciones de la rueda de prensa y tal, porque, claro, tengo que agradecerles a ustedes que asistan, que transmitan al conjunto de los ciudadanos lo que nosotros estamos haciendo. Naturalmente, soy un absoluto defensor y todo el equipo de gobierno de lo que es el sistema democrático, nos sometemos a la crítica, además, creemos que la crítica es siempre un estímulo para intentar hacerlo mejor. La autocomplacencia es lo peor que puede hacerse en la vida y en la política, pero creemos, sinceramente, que el balance que podemos presentar de este año de actuación es un balance muy potente. El cabildo, hoy, estoy convencido, es más fuerte que hace un año. Y eso no es solo para el cabildo, porque eso en sí mismo no tendría sentido, es que la isla de Gran Canaria está mejor defendida que hace un año. Muchas gracias.